vamos a ver si podemos formar algo con estas otras partes que les dije que podían ser otro patrón vamos a ver si podemos formar algo bueno esta parte de aquí son creo que si nos va a salir algo bonito ponemos cinta adhesiva en cada una de las uniones así y les va a quedar bien bonito este patrón espero que les guste y acomodaditas y las doblamos así ponemos así un lado ahora vamos a ver si las otras partes nos sirven de algo vamos a ver creo que si nos van a servir de algo como la ven si ponemos estos pedacitos así se forma otro patrón obviamente a mi no me quedan muy bien acomodaditos porque están todos arrugados en cada doblada pero bueno si los acomodan se les va a mirar así y yo pienso que es un patrón muy bonito así es que se ve esta parte que viene siendo para mi otro patrón bueno espero que les guste ponemos una parte encima de la otra así doblamos ponemos así un lado y ahí llevamos tres patrones aquí ahora vamos a ver estas otras partes como es que se van a ver a ver pienso que se van a ver bien bonitas juntas como pueden ver esta es otra forma bien diferente de las otras chiquitas que les he enseñado bueno espero que les guste poniendo cinta adhesiva en cada una de las añadiduras pueden ver que queda un patrón muy bonito espero que les guste como siempre acomodamos así doblamos ahora vamos a poner en este caso como son más de dos nos va a quedar muy grueso y entonces no va a ser fácil que pongamos la grapita ahí entonces lo que vamos a hacer en este mismo patrón grande voy a poner voy a poner esta parte así una grapita aquí luego agarro estas dos partes así de la parte más ancha vamos a ponerlas aquí esperando que alcance a cerrar la grapa grapa ya vemos que casi no pero siempre cerró y aquí entonces tuvimos uno dos tres cuatro patrones vamos a ver si este que es otro pedacito de los que cortamos puede servirnos de algo vamos a ver si este a ver volteamos este así ponemos así volteamos este así este así volteamos estos dos y los acomodan así con mucho cuidado poniendo cinta adhesiva como pueden ver aquí tenemos el patrón número cinco que les dije que nos iba a salir cinco patrones con un solo cuadro espero que les guste y así estas piecitas acomodadas van a formar un patrón muy bonito también ahora voy a poner esta parte que es otro patrón encima de este mismo así con estos cinco modelos que tengo aquí ya voy a poder hacer más patrones ponemos una grapita así acuérdense este nos salió de un solo cuadro cinco patrones espero que les guste espero que les guste para ver